El mecanismo de Anticitera, el objeto más misterioso de la historia. Durante muchos años, el mecanismo de Anticitera ha intrigado a los expertos en arqueología, posicionándose como uno de los objetos más enigmáticos del mundo. Aunque actualmente estamos rodeados de artefactos indispensables para nuestra vida diaria, la historia de muchos de ellos se remonta a épocas antiguas, mucho más lejanas de lo que solemos imaginar. Un claro ejemplo de esto es el mecanismo de Anticitera, un artefacto que algunos estudiosos consideran como la computadora más antigua del mundo. Este dispositivo mecánico antiguo extremadamente complejo se cree que fue utilizado para calcular la posición astronómica y predecir eventos celestiales como eclipses solares y lunares, así como los ciclos de los planetas. Este mecanismo ha fascinado a los historiadores y científicos por su nivel de sofisticación tecnológica para su tiempo. Está compuesto por una serie de engranajes y discos de bronce que se han deteriorado con el tiempo, pero que los investigadores han logrado reconstruir parcialmente mediante técnicas de tomografía computarizada y análisis de rayos X. El redescubrimiento y el estudio moderno del mecanismo de Anticitera han proporcionado una visión fascinante de la sofisticación tecnológica de las civilizaciones antiguas y han cambiado nuestra comprensión de la historia de la ciencia y la tecnología. Pero, ¿cómo pudo una civilización antigua crear un artefacto tan complejo y avanzado? ¿Fue el mecanismo de Anticitera una máquina del tiempo de la antigüedad? ¿Podría este mecanismo ser el eslabón perdido que conecta el pasado con el futuro de la tecnología? En este episodio exploraremos la historia detrás del increíble descubrimiento del mecanismo de Anticitera en el fondo del mar y los secretos ocultos que esconde este misterioso artefacto. Pero antes de comenzar, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Número 1. Consiste de engranajes similares al de los relojes. En 1901, el mecanismo de Anticitera fue descubierto en la isla griega de Anticitera, dentro de los restos de un naufragio de la época romana. Este artefacto consiste en un tercio de un sistema compuesto por 30 engranajes de bronce, similares a los utilizados en relojes, que se activan manualmente. Además, presenta inscripciones en su superficie, añadiendo un elemento adicional de misterio y fascinación a su intrigante diseño. Número 2. Su construcción. De acuerdo con los cálculos históricos, se estima que este artefacto fue construido entre los años 70 al 200 a.C., lo que significa que tiene aproximadamente 2.200 años de antigüedad. Al momento de su descubrimiento, el mecanismo estaba en un estado de deterioro muy avanzado, y solo se encontraba un tercio del objeto completo. Número 3. Contiene caracteres en lengua corintia. A pesar de su avanzado estado de deterioro, su apariencia se asemeja a la de un reloj de mesa, con unas dimensiones de 34 x 18 x 9 centímetros. Sin embargo, lo más sorprendente es que contiene más de 15.000 caracteres en lengua corintia, algunos de ellos tan pequeños como 1.2 milímetros, lo que indica su origen griego. En el momento del descubrimiento, en 1901, había mucho desconocimiento sobre la lengua corintia y los avances científicos de la época en la que fue fabricado este artefacto. Sin embargo, gracias al arduo trabajo de un grupo de expertos actuales, se ha logrado descubrir la utilidad y la importancia del mecanismo de Anticitera en la historia de la ciencia y la tecnología. Número 4. Estaba diseñado para predecir eventos astronómicos. En 2021, un importante avance en la comprensión del propósito del mecanismo de Anticitera fue logrado por científicos de la Mechanical Engineering del Reino Unido. Después de ensamblar la parte faltante del artefacto, se reveló que este dispositivo, accionado manualmente, estaba diseñado para predecir eclipses y otros eventos astronómicos. Este descubrimiento fue posible gracias a técnicas de escaneo en 3D, que permitieron separar virtualmente algunos de sus engranajes, revelando que en su interior, el mecanismo recreaba una especie de planetario. Número 5. La capacidad y el propósito del mecanismo de Anticitera. En una de las placas del mecanismo de Anticitera, los investigadores también descubrieron dos fechas inscritas, 462 y 442 años. Estas fechas corresponden a los ciclos planetarios de Venus y Saturno en el cielo respectivamente. Según los métodos matemáticos desarrollados por Parménides, un filósofo de la época, utilizando las marcas y los engranajes sobrevivientes como base, los expertos modelaron un nuevo engranaje con 63 dientes. Al incorporarlo en el mecanismo y probar su movimiento, descubrieron que permitía calcular con precisión los ciclos planetarios. Otra función importante era seguir las posiciones cambiantes del Sol y la Luna con respecto a las estrellas. Este avance les permitió calcular con bastante exactitud los ciclos de los demás planetas del Sistema Solar. Además, los expertos añadieron piezas adicionales hasta lograr una representación más completa y precisa de lo que podría ser la apariencia original del mecanismo de Anticitera. Este proceso de reconstrucción ha sido fundamental para comprender mejor las capacidades y el propósito de este enigmático dispositivo antiguo. Número 6. La gran inspiración para construir este objeto astronómico. Gran parte del diseño del mecanismo de Anticitera se basa en los conocimientos astronómicos desarrollados por los primeros científicos del Medio Oriente. Durante el primer milenio antes de Cristo, en lugares como Babilonia y Uruk, en lo que hoy es Irak, la astronomía experimentó una notable evolución. Los babilonios llevaron a cabo meticulosas observaciones del comportamiento de los cuerpos astronómicos, registrando sus datos en tablillas de arcilla. Estos registros revelaron que el Sol, la Luna y los planetas seguían ciclos repetitivos, lo que les permitió realizar predicciones con precisión. El diseño del mecanismo de Anticitera se inspira en varias de las relaciones de periodos astronómicos establecidas por los babilonios. Por lo tanto, esta antigua cultura del Medio Oriente desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del misterioso artefacto, proporcionando a los astrónomos griegos las bases necesarias para su construcción. Número 7. Su extraordinario descubrimiento fue accidental. El mecanismo de Anticitera es sin duda uno de los hallazgos arqueológicos más célebres, pero su descubrimiento tuvo un comienzo extraordinario y casi accidental. En 1900, un grupo de buceadores griegos se aventuró en busca de esponjas naturales en la isla de Simi, en el Mediterráneo Oriental. Sin embargo, una violenta tormenta los obligó a buscar refugio en la cercana isla de Anticitera, situada entre Creta y la Grecia continental. Una vez que la tormenta pasó, los buceadores se sumergieron en las aguas y se encontraron con un naufragio repleto de tesoros griegos y esculturas de mármol dispersas en las arenas submarinas. Este descubrimiento histórico marcó el inicio de la primera gran excavación arqueológica submarina. Entre los objetos recuperados había un bulto peculiar que inicialmente pasó desapercibido. Sin embargo, al ser llevado al Museo Arqueológico Nacional de Atenas y abrirlo, se reveló un mecanismo elaborado con ruedas dentadas de bronce del tamaño de una moneda. Lo más sorprendente para los investigadores fue que un mecanismo de esa complejidad era inusual en la antigua Grecia. Este descubrimiento dio origen a un misterio que ha perdurado durante años, convirtiendo al mecanismo de Anticitera en un objeto de fascinación y enigma. El mecanismo de Anticitera es mucho más que un simple artefacto antiguo. Es un testimonio vivo de la ingeniería y el conocimiento astronómico avanzado de civilizaciones antiguas. Su descubrimiento fortuito y su intrincada complejidad han capturado la imaginación del mundo, desafiando nuestras percepciones sobre la tecnología de la antigüedad y recordándonos que aún hay mucho por descubrir en los misterios del pasado. Este enigmático dispositivo sigue siendo un recordatorio poderoso de la capacidad humana para explorar los misterios del universo, incluso en tiempos remotos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.